La Aérea Estrela Y a la artista de la feria Monumento Grande, a Fernando Martínez Bueno, nos damos y así nos explica un poquito yo Pues por darle un ambiente un poco diferente al año pasado Simplemente decir que es totalmente diferente al año pasado Esta fallita tendrá más colorido Siempre está a más cosas En fin, sobre todo pienso que es una falla muy infantil Y aquí está otra vez el circo con eso Pues ya... Pues presento este año el tema de la falla Es Yo te salgo princesa de Fallesis Coming Porque el tema es, o sea, la temática es medieval Y cogiendo lo que es la temática medieval Le he cogido lo que está de moda y voy a hacer lo que es la escenografía Jugando un poco con Juego de Tronos Una princesa no la salva Eh... Para los individuos Para todos los que siguen la serie Me da mucho más juego La princesa en realidad va a ser Mónica Oltra Y el dragón es Pérez José Y cogiendo esa temática voy a buscarle lo que son giros Haciendo analogía con la serie Y lo que es... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.